Hay una canción que recuerdo esa parte que decía hoy es el primer día del resto de mi vida. Solamente esa parte recuerdo. Pero es tan aplicable, es tan verdadera. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Todo lo que haya pasado está atrás. Si has dañado, si has mentido, si has faltado, si seguramente lo has hecho. Todos esos errores en tu vida, todas esas cargas están atrás. Hoy te has levantado gracias a la misericordia de Dios. Gracias a Dios estás vivo hoy. No era obligación de Dios despertarte hoy, sino que es un regalo para que hagas algo con tu vida hoy. Aquellas personas que te dañaron también te dañaron en otro tiempo atrás. Hoy, hoy tenés la oportunidad de vivir una vida diferente. Mirá, hoy podés devolverle a la gente que te hace mal algo bueno para cambiar tu mundo, para cambiar el mundo de las personas que te rodean. Jesús nos decía, amad aún a vuestros enemigos. Cuánto más a los que están cerca tuyos. Y si vos te pones a pensar las cosas malas que hace la gente, empezarás a darte cuenta que quizás no es tan dañino lo que te están haciendo. Y si es tan dañino, aún así podés perdonar. Pero vos solos no podrás. Tenés que necesitar, tenés que hacer un cambio radical en tu vida. Tenés que declarar que tu vida va a ser diferente de hoy en adelante. Entonces, agarrás tus rencores, tus angustias, tus miedos, las palabras que hablaron a tu vida, que te dijeron que sos un perdedor, que no servís, que no vas a poder. Agarrar todo eso y traerlo a los pies de Jesús y decirle, mirá, Señor, no puedo perdonar, no puedo salir de la maldición esta que tengo. No puedo dejar de ser malo. No puedo dejar de hacer lo malo que no quiero hacer y sigo haciéndolo. Y no puedo hacer eso bueno que quiero. Y no puedo, no puedo. Me declaro incompetente. Solamente te dejo todas mis cargas. Porque vos mismo me has llamado y me has dicho, venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Andá, andá a los pies de Cristo en este día, donde te encuentres, que Él está cerquita tuyo. Dios quiere tener una relación personal, íntima con vos. Todo lo que ha pasado en tu vida, hoy podés dejarlo atrás y empezar una nueva vida. Hay un camino, una verdad y una vida. Y eso se encuentra en Él, en Jesús de Nazaret. Él puede hacer que vos seas mucho más que vencedor. Él puede decirte esto y te lo dice, En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces te darás cuenta de que no es con tu propia fuerza, sino con tu fe puesta en Él. Yo te suplico que empieces una vida diferente. Que busques primeramente hoy al reino de los cielos y su justicia. Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y las demás cosas vendrán como añadiduras a tu vida. No empieces buscando cosas materiales o cosas naturales. Empezá buscando lo especial, lo espiritual. El reino de los cielos y sus justicias. Y hay una sola forma de llegar. Y es a través del Hijo. El que tiene el Hijo, tiene al Padre. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Te ruego en el nombre de Jesús. Te ruego en su nombre. Que hoy pongas todas tus cargas a sus pies. Y que sepas con todo tu corazón que Él puede hacer de vos una persona nueva, diferente. Llena de victoria. Llena de amor. Del más puro amor. Ese amor que jamás deja de ser. El amor de Dios. Dios te bendiga. Espero que hoy sea un día diferente. El primer día del resto de tu vida.